Las imágenes son verdaderamente impactantes y muestran otra vez un episodio de suma violencia en una cancha de la región. Sucedió en Alcira Gijena. Se enfrentaban el club Lautaro Roncedo y el Toro Club de Coronel Moldes. Esto sucedió durante el fin de semana, en medio de un partido que en lo futbolístico tuvo, bueno, distintas situaciones. El partido estaba siendo ganado 2 a 0 por el Toro Club. Lautaro Roncedo termina dando vuelta el resultado. El partido termina en 3 a 2, pero hubo una serie de situaciones que obligaron al árbitro a tomar distintas medidas, a expulsar a algunos jugadores. Esto terminó por crispar los ánimos y al finalizar el partido, cuando el árbitro termina por pitar para cerrar el partido, los jugadores de Toro Club y aparentemente también integrantes de la dirigencia terminaron por arremeter contra la terna arbitral, que termina pudiendo salir del estadio, pero eso no quedó ahí y después la situación de violencia escaló y terminaron enfrentándose entre jugadores de ambos equipos. El saldo de esta situación fue lo que veíamos, jugadores que recibieron lesiones de consideración y que, de hecho, han tenido que ser trasladados a la ciudad de Río Cuarto. Se estaba evaluando incluso la posibilidad de que sean intervenidos quirúrgicamente por las lesiones que recibieron. Y bueno, y ahora habrá otro capítulo que tiene que ver con las responsabilidades y las derivaciones de esta situación. Fíjense en estos vídeos grabados de las tribunas cómo se ven esas situaciones de violencia. Así empezaba todo, con las agresiones a los árbitros y luego ya con las agresiones y los enfrentamientos entre los jugadores. Desde el club Lautaro Roncedo hasta el momento no han emitido ningún tipo de comunicado ni se han pronunciado públicamente. Sí lo ha hecho el Toro Club de Coronel Moldes, que compartió estas imágenes terribles y que muestran al arquero, a Sebastián Airaudo, agredido también y con lesiones. Y un comunicado donde hablan y se refieren a estos hechos, contando también su versión sobre esta situación. Vamos a saludar a Camilo Mañas, es el presidente de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Entonces le vamos a preguntar, ¿qué más sabes sobre este episodio? Camilo, ¿qué tal? Muy buen mediodía. Hola, Martín, ¿cómo te va? Bueno, la verdad que sabemos más o menos lo mismo que saben ustedes. Me he visto algunas imágenes de este lamentable hecho, ¿no? Algunas fotos, algunos videos. Lo sucedió por el domingo, el domingo, el octavo final y el partido de vuelta. La verdad que es triste y lamentable porque... Camilo, vamos a intentar recuperar el audio. Tenemos un problema ahí, estamos recibiendo el audio bajo, pero ya lo vamos a recuperar para conocer desde la Liga Regional de Fútbol. ¿Qué saben sobre esta situación? Bueno, y de qué manera se procede. Aquí estamos viendo, de hecho, las imágenes que compartieron los colegas de la FM Horizonte, allí de general de Alcira Gigena y que han permitido ver, ¿no? La forma en la que se dieron, ¿no? Esos episodios y cómo terminaron los jugadores con muchas lesiones, sobre todo en el rostro, la altura de los pómulos. Bueno, ahora sí, vamos a retomar el contacto. Camilo, te escuchamos. Nos estabas contando que ustedes mucho no han podido saber. ¿Han recibido también las imágenes y cómo se procede? Hola, Martín, ¿cómo te va? Ahora sí. Sí, como te digo, tenemos más o menos la misma información que tienen ustedes, algunos videos que hemos podido ver, fotos. Han tenido charlas con los dirigentes de los dos clubes. Sorprendidos porque son dos equipos en los cuales no hemos tenido antecedentes de este tipo por los partidos de Liga. Bueno, esto sucede ahora en el cruce de pruebas octavos del torneo regional federal amateur, ¿no? Así, bueno, todo lo que hemos podido saber es bastante parecido a lo que ustedes tienen. Y bueno, ya estamos a la espera de que el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal resuelva y a disposición de esto, ¿no? La Liga Regional de Fútbol no tiene ningún tipo de intervención en la evaluación del desempeño, los actos que habrían cometido desde los planteles y las posibles sanciones. No, nosotros somos incompetentes porque es un torneo superior. Lo único que nosotros hacemos es, al momento en que el club pide la posibilidad de jugarlo, presentar las carpetas y después evalúa el Consejo Federal si le da la licencia o si bien está clasificado por ser campeón. Pero no, en este caso nosotros no podemos sancionar porque eso va al Tribunal de Disciplina del Consejo Federal. Es lo que sí estamos a disposición para cualquier tipo de aporte que podamos hacer, ¿no? Pero obviamente hemos tenido charlas con gente de los dos clubes, hemos estado cerca de la salud de los jugadores, ¿no? Que nos preocupa demasiado porque son chicos de la Liga. Y bueno, y te vuelvo a repetir, triste por el desenlace, teniendo en cuenta que nosotros hemos estado jugando en la anual con los dos equipos de Vicuña Madaquena, con alrededor de 5.000 personas, con las dos tribunas. En este tipo de torneo va una sola hinchada. Nosotros hemos jugado dos finales impecables con un comportamiento bárbaro de la gente y de los jugadores. Por eso es una pena que esto empañe un poco el fin de año, ¿no? Claro, eso es lo que más llama la atención, ¿no? Porque es una verdadera batahola lo que se ve o lo que se percibe por las imágenes. Afortunadamente, hacía mucho tiempo que no se veían imágenes de tanta violencia, ¿sí? Quizás algún episodio menor. Pero hacía mucho tiempo que no se veía tanta agresión o tanta violencia dentro de una cancha. Sí, sí, sí. Totalmente. Por ahí nosotros, si tenemos algo para acotar, es que no nos haya tocado algún árbitro de nuestra liga dirigir el partido. Por ahí nos conocen a los jugadores, nos llevan. Pero bueno, esas son decisiones de asignación del consejo. Y tocó arbitraje de Córdoba. Seguramente haya habido algún fallo que la gente de Toro no haya estado conforme. Pero obviamente este no es el camino. Hay un montón de canales para tratar de hacer un descargo, ¿no? Así que nosotros desde la liga repudiamos todo este tipo de actitudes. Muy bien. Camilo, le agradecemos por este tiempo con nosotros, por la información que nos ha brindado. No, por favor, Martín. Gracias a ustedes. Hasta luego. ¡Gracias!